Al principio me preocupé porque la gente me decía que ese tratamiento era muy caro, pero luego aquí en el centro de cáncer me brindaron ese apoyo económico, que me ayudó mucho a poder recibir mi tratamiento. Cuando ya me di cuenta que tenía que venir al trabajo social de aquí del centro de cáncer, ya me dijeron, mire, no se preocupe, si usted no tiene como pagar, nosotros aquí le vamos a ayudar. En todos los aspectos, psicológico, moral, con comprensión y todo, económico, puedo decir que prácticamente casi al 100. Y sé que también, verdad, no puedo apartar a Dios primeramente y a mi familia. Lo que les podía decir, verdad, a las personas, a las mujeres, verdad, que puedan hacer el examen de mamas, ya que eso es muy importante, porque en mi caso le doy gracias a Dios que llegué a tiempo a este lugar y al apoyo de lo que pienso, verdad, y que me han comentado de la institución mazola, verdad. Quizás hay otras, pero en sí la que yo tengo presente es esa, porque incluso cuando yo voy así a los zúcares, miro que está en el mazola, en el aceite, hay como un chonguito ahí. Solo digo yo que Dios bendiga esa institución de mazola, verdad, porque realmente es de mucha ayuda para nosotros. Gracias. 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 Gracias.